Dale Paraguay, dale Paraguay, dale Paraguay, dale los perros, dale que podemos, dale amor, dale Jack Arrueda, dale que podemos, dale que llegamos, dale el agua, dale que podemos, dale Paraguay, dale la mitad, dale Paraguay, dale la mitad. Mover los límites es fundamental para la vida de esta sociedad hecha para todas. y para todos. Incuestionante la verdad hay un dominio que existe en la ejecutadura que no le venga a poder seguir la sanidad es incompatible en el material. Si nosotros seguimos discriminando, o sea, sectores de la sociedad que nos tiene nacimiento, si seguimos poniendo libres a una persona con discapacidad, entonces la rehabilitación no es un misión.